Unas elecciones presidenciales cargadas de tensión en Venezuela. Millones de personas acudían a los centros de votación el domingo para decidir entre la continuidad del chavismo que lleva 25 años en el poder o el cambio prometido por la oposición. El presidente Nicolás Maduro, que busca un tercer mandato de seis años, dijo que hará que se respeten los resultados. Reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral. Y llamo a los diez candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos, a respetar, a hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial. Su principal rival es el diplomático Edmundo González Urrutia, hasta hace poco desconocido, que representa a la carismática y popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política. Amigos, hoy es el día. Hoy es tu día. Sal y vota. ¡Queremos votar! Las urnas se abrieron a las seis de la mañana y ya antes del inicio del proceso, los centros de votación tenían largas filas. La gente está motivada a salir a defender su derecho al voto y ver florecer de nuevo a Venezuela rescatando su democracia. En estos comicios está presente una delegación del Centro Cárter y otros observadores, pero el gobierno anuló la invitación a una misión de la Unión Europea e impidió la entrada al país de parlamentarios europeos y expresidentes latinoamericanos invitados por la oposición. Maduro se disculpó al respecto el sábado por la noche.